¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ellos así de que, ¡Ey, qué pedo! Sobre todo en los ayunos prolongados, ¿ok? Más de 36 horas. Y ellos así de que, ¡Ey, Andy! ¿Por qué sigo yendo al baño si no estoy comiendo? Y es una pregunta totalmente válida. ¿Por qué tienes materia fecal guardada? ¿Sí escribí bien eso? Sí. Tienes materia fecal guardada. Ya saben, todos ustedes conocen a un cabrón o una cabrona que está comiendo, literal, está sentado con él así comiendo y luego la morra se levanta porque tiene que ir al baño y que le hace la digestión muy rápido. No, Shula, no, Shulo, no te hace la digestión rápido. La digestión es un proceso de bastantes horas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que tú estás comiendo y eso provoca que tus intestinos se muevan y empujen la materia fecal que ya traes ahí guardada. Ya sé, ya sé. Debí de haberles advertido que no estuvieran comiendo en este video. Entonces, no, eso de que, ¡Ay, es que él es de digestión muy rápida! Por eso va a cagar cada que come. No, no, no. Nada que ver, oigan. La digestión es de bastantes horas. Bastantes. Entonces, ¡Ay, sí que salga el sol! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que ayunan 48 horas y siguen yendo al baño y van varias veces al día. Y llega un momento donde comienzan, donde las heces fecales ya no son normales. Por favor, dejen de comer aquí. Son oscuras, casi negras, y un olor fétido, así de que están arqueando, ¿no? Ellos mismos con su propio olor. ¿Ok? Esto pasa. ¿Por qué pasa? No sé. Aquí sí no tengo la menor idea. No tengo la menor idea de por qué a muchas personas les pasa eso. ¿Ok? En mi grupo de ayuno a veces nos escriben de que, ¡Ay, me pasó esto y esto otro! Y yo, totalmente normal. No tengo la menor idea de por qué pasa que como que sueltas toda la materia fecal que traías guardada, pero a lo último queda algo espantoso ahí que también sale del cuerpo. ¿No? Entonces, pues, ya sé. Este tema está medio, pero pues tenemos que hablar de esto. Todo mundo va al baño. ¿Ok? Todo mundo. Entonces, pues eso es. Si tú traes materia fecal guardada y haces ayuno, vas a ir al baño. Eso tiene que salir porque tiene que salir y va a seguir habiendo movimientos intestinales. Ahora, me van a preguntar, Andy, necesito tomar fibra, necesito un enema, necesito hacerme esto, lo otro. No. Dale tiempo a tu cuerpo para que tu sistema digestivo reaccione. Miren, el sistema digestivo es la cosa más maravillosa y complicada después del cerebro. ¿Ok? Es asombroso. Entonces, le tienen que dar chance, le tienen que dar oportunidad de que trabaje y mueva todo aquello. No hay necesidad de andar comprando suplementos, de andar comiendo más fibra de acá, de allá. Ahora, si acaso durante el ayuno presentan estreñimiento, pero, ojo, estreñimiento quiere decir tengo ganas de ir al baño, más no puedo. Estreñimiento no quiere decir ah, pues simplemente no tengo ganas de ir al baño. Si no tienes ganas de ir al baño, no hay necesidad de que vayas al baño. Pero si sientes esa necesidad, tratas de ir y no vas, agua con sal. Nomás que no se pasen, porque si se pasan, les va a dar un diarreón, le tienen que medir. ¿Ok? Y, pues creo que es todo. ¿Ok? Así que si ustedes comienzan a hacer ayunos, sobre todo ayunos prolongados, siguen yendo al baño, siguen defecando, es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque trae materia fecal guardada que hay que evacuar. Va a llegar un momento, no a todos, pero puede que llegue un momento donde evacúen algo muy oscuro y que huela muy mal. También le pasa a mucha gente. Aparentemente es normal, pero no puedo explicarles el por qué. Ahí sí lo ignoro totalmente. Ya lo busqué por internet. Lo único que encontré fue un fiego de foros. En Reddit tienen un subreddit de esto. De gente diciendo, hey, yo también hice lo mismo. Entonces, no sé. Si alguien sabe la respuesta, no las pone aquí, pero ponga los estudios o ponga la fuente. ¿Ok? Que no sea artículo, por favor. Entonces, eso es todo. Y... Sí, eso es todo. Espérenme. Ok, sí. Sorry. Es muy temprano. Tuve que comenzar a grabar temprano porque no va a haber sol. Ok, entonces, si ustedes han tenido algo así, lo quieren compartir con el internet, quieren ahí intercambiar, ¿no? Información acá abajo, dense vuelo. ¿Ok? Sean gráficos. Muchísimas gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos. Bye.